El presidente ejecutivo del club, Juan Guillermo Gutiérrez, en compañía del profesor Lázaro Pérez, compartió con los medios de comunicación de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas el calendario de reclutamiento. La invitación va para todos los jóvenes chiapanecos que tengan estas aspiraciones, que tengan el talento para jugar en este fútbol profesional. La verdad que para ello se requiere precisamente mucha disciplina para participar en esta división. El objetivo es llegar a varios rincones del territorio chiapaneco para darle la oportunidad a un número importante de jóvenes y lograr sus sueños de ser futbolistas, además de que se les ofrece una beca para que puedan estudiar. El primer filtro tenerlo a partir del 17 al 19 de mayo, y esto iniciará en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y posteriormente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 22 al 24 de mayo. Del 25 al 26 estaremos en Sintalapa con las visorías correspondientes. En Pijijiapan, también hay jugadores que podemos ubicar esta sede que vaya a ser ahí, pero van a dar esa invitación para toda la gente del Soconusco que pueda llegar a Pijijiapan a poder hacer la visoría correspondiente y vamos a estar el 29 de mayo. Y por último en Tonalá, Chiapas, vamos a estar el día 30 de mayo. Primero jugadores que tengan esa mentalidad de querer ser alguien, sobre todo en un deporte que no es fácil. El fútbol profesional no es fácil, se requiere de muchas cosas. Y yo siempre he dicho que el jugador de fútbol debe tener una mentalidad impresionante para conseguir hacer cosas importantes. Una vez realizados estos filtros, habrá una segunda etapa en San Cristóbal. Los primeros dos días del mes de junio será una etapa importante donde podrían definirse las nuevas incorporaciones que se sumarán a la base de jugadores que reportarán el próximo 5 de junio. Nosotros, como parte del cuerpo técnico, tenemos que tener ese cuidado de buscar a esos jugadores que vengan y sumen, que sean solidarios en el trabajo, que sean jugadores distintos en toda la extensión de la palabra. Es así como el equipo de la máxima casa de estudios del estado comienza con los preparativos del siguiente torneo, con el único objetivo de volver a ser protagonistas y pelear por el título. José Luis Aldaña, 10 Noticias.